Hola, bienvenido a Leyendo Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre amor adolescente y el deseo de lastimar niños Yoko Ogawa es un hombre que siempre había visto dentro de los estantes de las bibliotecas niponas que suelo visitar, pero por una u otra razón no le había dado una oportunidad a pesar de que todos sus libros son de una extensión bastante corta A finales del año 2020 por fin adquirí uno de sus libros y me puse a investigar sobre ella Resulta que desde su ópera prima en 1988 ha ganado 5 premios literarios en Japón incluyendo los prestigiosos Akutagawa y Tanizaki y también dos premios internacionales, entre ellos el Shirley Jackson premio que se le otorga a lo mejor en terror psicológico que le fue otorgado por el libro del que les quiero hablar hoy originalmente publicada en 1990 como un cuento dentro de una revista literaria y posteriormente rescatada en una antología en idioma inglés en el 2008 cuatro años después tendría su traducción en idioma castellano en un solo tomo les cuento todo esto por algo que quiero compartir con ustedes al final de la reseña por el momento hablemos de lleno de qué va la piscina de esta autora contemporánea la historia es protagonizada por Aya una jovencita que vive en un orfanato cristiano pero ella no es huérfana es la hija de los que administran esa institución que se dedican a darle educación, comida y techo a niños que han perdido sus padres o que estos no tienen los medios para sustentarlos desde las primeras páginas nos dejan algo muy en claro esta niña vive y respira para admirar a Jun un huérfano que prácticamente toda la vida ha vivido con ella y por lo mismo ella se pasa todo el día admirándolo en la piscina de clavados Aya presenta aberración por todo lo que esté afuera de este tótem que ha tallado con la figura de Jun la escuela es aburrida sus padres no le prestan atención por cuidar a otros niños y todavía la hacen cuidar de los más pequeños esto último es lo que despierta los pensamientos más oscuros de nuestra protagonista al ver la fragilidad de sus protegidos empieza a fantasear con cortarlos, amarrarlos y aplastarlos curiosamente yo no veo esto último como el centro de la historia tanto así que me sorprendí cuando me enteré que ganó un premio como mejor novela de suspenso psicológico pero sí puedo entender que se le considera así la niña sí está muy enfermita debo decir que me cuesta trabajo clasificar este libro como lo he hecho en videos anteriores para empezar mi saber personal me cuesta clasificarlo como novela o como cuento ya que su extensión de 100 páginas para mí la deja en un limbo entre ambas categorías aunque también depende de quién lo lea la historia me gustó genuinamente el estilo de Ogawa lo encontré muy interesante y fluido por lo que sí buscaría leer más de ella pero después entra un factor que no había considerado con otros libros que he reseñado el balance calidad-precio no es una sorpresa que la literatura japonesa en idioma español sea cara los más baratos son los autores de la editorial Tusquist y ya de ahí en fuera los libros no salen de un promedio de 25 dólares hablando de novelas, ensayos y recopilaciones de al menos 7 cuentos este libro me costó 15 dólares y realmente no siento que deba tener ese precio la traducción de un texto que tal cual considero como un solo cuento y más en pasta rústica por lo que a pesar de que fue una buena historia quedé insatisfecho y es algo que quería compartir con ustedes porque como mencioné anteriormente en otros idiomas los formatos son más atractivos este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Funambulista y si vives en la Ciudad de México y una vez que pases la contingencia lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la Biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México si te gustó este video regálanos una manita arriba suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción y recuerda leer es vivir mil vidas en una sola matane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!